Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, pues yo y mi nuera aquí haciendo tortillas de harina. ¿Cómo parecen, Michael? Yo le hago forma como de mapa. De California, de... Miren, pues lo estamos enseñando, ¿verdad? No quiere decir nada, miren. Hicimos unas poquitas, ¿eh? Hicimos unas poquitas, pero ahí vamos. ¿Le está haciendo sus burritos a quién? ¿Para quién van a hacer los burritos? A su esposo. A su esposo, miren. Mira, mi nuera, mira, me va a ganar un premio que le voy a dar a mi nuera, mira qué tortillas tan bonitas está haciendo, mira. Ah, es todo. Sechile y gana, sechile y gana. Le tengo aquí así, viendo la masa. Ahorita que lo ponga allí, déjala, chequeo las carnitas. Muy rica, muy rica, buenos días. Estamos calentando carnitas, estamos calentando frijolitos. Tiendela, tiendela para que salga el burro. Miren las tortillitas. Esa es tortilla de toda la mesa, no es tortillita. Mira, son bonitas, pero también, mira, está burrito. Mira, la mía, ven, lo estamos enseñando, pero huele bonito a la de ella porque le eché un mantequilla. Pero, miren las tortillas que hizo la tía por primera vez. Ey, se enseña. Baja la poquita más. ¿Dónde? Pues tú, ya no sé dónde está. Era, tortillas. Aquí le estoy poniendo una bolsita para que se queden calientitas. Ahorita vamos, estoy calentando frijoles, estoy calentando... Porque, entonces, sí la vamos a parchar allí. Pero cuando quieres hacer el intento y quieres enseñarte, tienes que hacerlo como, pues sí, el intento. Miren, aquí está salsita, aquí está la comida de ayer, vamos a calentarla. Calenté carnitas, estoy calentando frijolitos. Miren las carnitas, aquí están. Estamos calentando cueritos, carnitas. Y ya van a salir los frijolitos, miren. Se vamos a dejar... Vamos a hacer un burrito. Aquí está mi nieto comiendo sandía, mi otro nieto. Muy rica la sandía. Me salió, las cogí. Estoy recalentando unos tamalitos que compré ayer. Estoy recalentándolos aquí. Miren, ahorita mi nuera va a poner su tortilla allí. Ah, que se empiece. Otro día que hagamos tortillas, ahora le voy a enseñar cómo amanecer, qué echarle a la harina. Y qué, para que la bata ella y ya. Nomás que ella le pone mantequilla a eso. Como le quieran poner ustedes todos, tenemos nuestro estilo. Lo importante es que se cosa y se coman. Ahorita, papi, cómete. No, está bien. Es que va a ser un burrito para su esposo que está trabajando. No crean que es tan grande. Mira. Mira, ya la puso, ¿ves? Ey, saluden. Saluden. Hi, papá. Say good morning. Yo estoy comiendo. Diles, ¿qué estás comiendo? Oh. Está comiendo. Su watermelon. ¿Dónde está el otro chiquito? Está comiendo chivere, melen. Acá anda el escondido. Está feo, pero se les pone. Oh, ya. Bueno. Mira. Ahí se está cocindo su tortilla. Muy rica. Están calentando los tomalitos. Aquí hay sandía. Que mis nietos están comiendo. No, no te comas ese, ¿por qué? No te comas. Hello, hello. Te están haciendo tu burrito. ¿Quieres estar dando una mantequilla? Ajá. Sí, ¿por qué? Porque yo he mirado que le ponen, ¿no? Ya, pues, yo no sé. Bueno, no vas a empachar. Eso es todo. Mi nora ya sabe hacer tortillas y harina. Ahí está. Dos burritos para su esposo allí. Me haré. He will laugh for you. But, homie, for you, that's a special. Tienes todos los monos que tiene aquí mi nieto. Oh, ya se trajo todo. Mi querido. Ajá. Todo. Aquí. Y ahí está el otro allá abajo. Pero, pues, a ver. Ok, mis amores. Un pequeño blog donde estamos haciendo tortillas de harina a mano. Ahí le voy a hacer el burrito al tío y a Vicky de carnitas con frijoles. Ahí están. Good morning. Ok. Entonces, lo estamos viendo simplemente para enseñarles que estábamos haciendo tortillas de harina. Primera vez. Otro día vamos a hacer un en vivo o tal vez otro blog donde, cómo las empezamos desde un principio. Aquí está. Aquí teníamos la masa. No más que ahorita que es primera vez que hacemos las tortillas de harina. Y, pues, ya otro día. Ya, 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 mi nuera va a hacer una, su masa y yo voy a hacer la mía y ella va a hacer tortillas y yo, ya, a ver. Ok, mis amores, los quiero mucho. Al rato los vemos con otro nuevo blog. Si son nuevos, suscríbanse para que sigan viendo a la tía y su familia y las cosas que hacemos. Y todos los que han comentado, muchas gracias por comentar. Los quiero mucho y los estamos viendo con, y los estamos despidiendo con estos tamalitos. Y, pues, ya, 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 ya